Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Uno de los amores inolvidables del mundo de las revistas fue la relación de los actores favoritos de Turquía, Enjinakure Kituba Buyukustun. Esta pareja icónica tenía un amor que muchos envidiaban tanto en la pantalla como en la vida real. Sin embargo, como toda relación, su amor ha sufrido cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. He aquí esta inolvidable historia de amor repleta de las sentidas explicaciones de Enjin y Tuba. Enjinakure Kituba Buyukustun se conocieron en el plató de la serie de televisión, Gonulzelen, que empezó en 2005. El primer encuentro del dúo fue como un juego del destino. Enjin expresó así la sensación que experimentó al ver a Tuba por primera vez, los hermosos ojos de Tuba me hipnotizaron. Puedo decir que me enamoré a primera vista. Tuba compartió los mismos sentimientos, Enjin era una persona que llamaba la atención por su sinceridad y franqueza. Desde nuestro primer encuentro surgió entre nosotros un vínculo especial. Enjin y Tuba tuvieron un gran avance con sus papeles en la serie Gonulzelen. Su armonía y química en el éxito fortaleció aún más su relación. Tuba alabó la actuación de Enjin, Enjin tiene mucho talento. Fue una gran oportunidad para mí estar con él. Enjin también expresó su aprecio por la profesionalidad de Tuba, Tuba siempre fue el mejor en el escenario y en el plató. Trabajar con ella fue una gran fuente de motivación para mí. Aunque su amor empezó con gran entusiasmo en el plató de la serie, el mundo de la prensa rosa y su apretada agenda de trabajo pusieron a prueba a menudo su relación. Sin embargo, Enjin y Tuba estaban decididos a superar estas dificultades. Tuba describió las dificultades con las siguientes palabras, ambos teníamos una apretada agenda de trabajo, lo que a veces dificultaba nuestra relación, pero conseguimos fortalecer nuestro amor. Enjin compartía los mismos sentimientos, como toda relación, la nuestra estuvo llena de dificultades, pero siempre antepusimos nuestro amor. En 2010, la decisión de Enjin y Tuba de separarse sorprendió al mundo de las revistas. Sin embargo, mientras tomaban esta decisión, estaban decididos a poner fin a su relación sin dañarla. Ambos explicaron el proceso de separación con las siguientes palabras. Tuba, nos separamos con gran amor y respeto cuando estábamos juntos. Era nuestro mayor deseo terminar esta relación sin ningún daño. Enjin, Tuba sigue ocupando un lugar especial en mi vida. Rompimos, pero el vínculo entre nosotros nunca se rompió. Tras la separación de Enjin y Tuba, ambos se centraron en sus carreras y siguieron sus propios caminos. Sin embargo, había un hecho que no podían olvidar, su profunda conexión mutua. Tuba declaró que estaban decididos a seguir siendo amigos. Enjin es una persona especial en mi vida. Ambos seguimos nuestros propios caminos, pero este vínculo nunca se ha roto. Enjin compartía los mismos sentimientos. Tuba es una persona especial para mí. Me encantaría volver a trabajar juntos en los próximos años. Aunque Enjin y Tuba llevan vidas separadas, no dejan de pensar en volver a estar juntos en el futuro. También hablaron de sus planes para el futuro. Tuba, quién sabe, quizá algún día volvamos a estar en el mismo proyecto. Todo es posible. Enjin, Tuba es una persona especial para mí. Me encantaría volver a trabajar juntos en los próximos años. Aunque los ex amantes Enjin Akyurek y Tuba Buyu Kustum pusieron fin a su relación con una ruptura, el profundo vínculo y el respeto entre ellos aún perdura. El mundo de la prensa rosa espera con impaciencia los futuros proyectos de estos dos talentosos actores y, tal vez, la posibilidad de su reencuentro. Las bellas palabras de esta icónica pareja muestran cómo el amor y las relaciones pueden cambiar con el tiempo y cómo puede mantenerse el respeto mutuo. Es probable que Enjin y Tuba permanezcan en la memoria como una de las parejas inolvidables del mundo de la revista. Merece la pena esperar y ver qué le espera a esta icónica historia de amor en los próximos años. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.